Muy buenas a todos, hoy toca hacer un unboxing, pero esta vez no es de Akira Comics, es de Norma Comics ¿Por qué Norma Comics esta vez? Pues porque ayer fui al médico y dije, ya que tengo que ir hasta Barcelona pues me desplazo a la tienda y voy a comprar, ¿vale? Os tengo que decir que me llevé una grata sorpresa, pero que esto os lo contaré al final, ¿vale? Que por el título ya sabéis lo que es, pero bueno, vamos a empezar Bien, ya de por sí, me gusta mucho la bolsa con la que me darán los cómics porque las bolsas de cartón o las bolsas de plástico son una mierda y esta, al ser de tela, pues no se rompe y es cojonudo, o sea que por esta bolsa tienen un plus guay Lo que sí que es verdad es que no me gusta cómo te envían los paquetes Compré una vez y dije, nunca más, lo siento mucho, para eso prefiero Akira Comics Aparte de que son más rápidos Pero bueno, la bolsa está muy chula, es de Time Machinations, ¿vale? Guay, perfecto Y vamos a ver lo que tenemos, ¿no? Vamos Lo primero que nos encontramos es Dan Machi, el número 3 Es un manga que lo empecé por la cara y me gustó mucho y me vi el anime y está muy chulo, es muy divertido Y, qué decir, tengo un par de vídeos de ello aquí Así que os lo pondré por aquí arriba y os lo podéis mirar, ¿vale? Bien Y por aquí atrás, pues esto ¿Qué más tenemos por aquí? Cómo no, aquí tenemos a Black Clover, el número 13 Decir que ya ha salido el número 16, ya tocaba, ¿eh? Porque se pararon con el número 15 y estuvo bastante tiempo con el número 15 Supongo debido también a lo del coronavirus Pero bueno, aquí tenemos el número 13 Y decir que la portada es alucinante Y el personaje que veis aquí en medio es un cachondo A mí me gusta bastante Vamos con más cositas Ah, también decir un momento Que este sí tiene sinopsis, ¿no? Porque el anterior, el último que leí, no había ahí Y una cosa que me extrañó Pero bueno, vamos a continuar A ver, que sacamos más Que sacamos más Oh, este, brutal Tenemos a Alita Ángel de Combate Un manga que os recomiendo al 100% Es una brutalidad Os podéis ver la película de animación Que también es cojonuda Y también os podéis ver la película live action Que, oye, a mí me gustó mucho Me gustó mucho, sí, sí Y bueno, por aquí veis por delante Y por aquí veis por detrás Es una auténtica gozada de manga Que lo vais a disfrutar Pero una barbaridad Yo os lo recomiendo 100% A ver, qué más encontramos Pues aquí The Bromise Neverland Sí, sé que mi inglés es estupendo Magnífico El número 5 Es una historia que a mí me impactó mucho Y la descubrí por uno de estos avances Que te envían precisamente Norma Comics Y te enviaban el primer capítulo Y dije, yo tengo que hacer esta serie Y sí, sí, es que me está alucinando No he visto el anime Pero bueno, tengo que mirármelo Pero decir que esto me está flipando Pero una barbaridad Por delante Por detrás Y venga Y me parece que de manga ya estaríamos Sí, de manga ya estaríamos Y ahora pues dos cositas más Pues tenemos este tomo de los New X-Men ¿Vale? ¿Por qué me compré este? Porque hace años Mi hermana me regaló los primeros números Y dije ¿Para qué me voy a comprar el número 1? Cuando los otros números ya los tengo Y me faltan estos ¿No? Y dije Oye, pues me lo pillo A ver qué tal ¿No? El dibujo no me acaba de matar Porque no me acaba de matar Pero la historia Al menos que yo recuerde No estaba mal Estaba bien No No me desagradó Y ahora por delante Ahora lo vais a ver por detrás Y bueno, pues ya lo veis A mí es un dibujo que no me mata Demasiado Pero bueno, no pasa nada Si la historia es buena Pues todo compensa ¿No? Y bueno, pues aquí lo tenéis Y por si se os interesa Comprároslo Cuesta 15 pavos Y ya toca el último Que cuando lo vi dije Ostras, pues Voy a pillármelo Y pensaba que sería más caro Pero no Y es este de aquí Señores Y señoras Claro Invasión secreta Tenía que tenerlo Y era un evento Que quería leerme Y lo vi Y dije Oye, pues Vamos a por él ¿No? Y si está todo recopilado aquí Pues un buen tochito Pues cojonudo todo Voy a deciros Cuánto cuesta Es un Marvel Deluxe Todo hay que decirlo Pues me costó Pues 30 euros Pero es que Fijaros Es que El Skrull este Está Pero es que Es brutalísimo Nada que ver con los Skrulls De Capital a Marvel Pero alucinante Alucinante Y pesa una tonelada Estoy muriéndome Y bueno Estos serían Mis compras Del mes Y ahora Bueno, voy a dejar esto aquí Ahora en un momento Esto que veis aquí Esto que veis aquí Es un Aichi Bankuji De estos Del sorteo este Y no lo No lo había participado nunca Pero Me dije Oye Pues participa A ver que tal Y Y me tocó Tío Es que fue alucinante Porque Vas allí Te hacen ir a pagar El boleto Y bajo Y yo No me va a tocar Una mierda Y Pataplan Figura de Sabo A ver Que me aleje un poco Me aleje un poquito A ver Ahora Más o menos Figura de Sabo Al canto Y dije Madre mía Que guay Tío Es que Es que No pego un bote Porque ya no sé saltar ¿No? Pero Me quedé alucinado Es que Fijaos Y aparte Por 12 euros Esta figura Cojonudo Que Haré el unboxing Tranquilo Que no solo Os lo enseñaré así El unboxing Pero Os la quería enseñar No sé Me hacía mucha ilusión Y Decir que Ostras No soy No soy de participar En cosas de estas Porque Ostras Pagar 12 euros Para que te toque un platito O Una chorrada Pues Bueno Pero Ostras Que la primera vez que juegues Y te toque una figura Brutal Es que Ya os digo Es que La tía Que se lo di Hasta se Se sorprendió Y dice Ostras Te ha tocado Y yo Ostras No me jodas Bueno No le dije eso Pero por dentro Gritaba Y de todo Parecía Un fan alocado Y de hecho Se me acercaron Tres o cuatro personas Y diciendo Oh Lo ha tocado Lo ha tocado Lo ha tocado Que no me dijeron nada Pero bueno Lo ha tocado Decir que también había Una figura de Ace En blanco y negro Que esa Me molaba mucho más Pero ya también Porque Ace es mi personaje Favorito de One Piece Pero bueno Ampliamos la colección De figuras de One Piece Dentro de poco Os haré el unboxing Y Ya está Deciros todo Esto Que os han parecido Mis compras Os han gustado Creéis que merecen la pena No sé Decídmelo en los comentarios Y dicho esto Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y nos veremos En un próximo vídeo Que como digo Ahora pues Vete tú a saber De lo que va a ser Adiós Ajá Adiós Adiós Adiós